¡Hola estudiantes! Bienvenidos a esta nueva clase de matemática para el día de hoy. Vamos a empezar de una noticia extraída de la página web del Minsk. Esta noticia está referida a los casos de coronavirus acá en la región de la Libertad. ¿Correcto? Estos datos corresponden al domingo 26 de abril. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este dato corresponde a los casos de coronavirus de la región de la Libertad, casos positivos. Entonces, tanto ustedes y como yo y como todos nos podemos preguntar cómo los expertos extraen la cantidad de casos de coronavirus. Es muy bueno saber. ¿Saben ustedes de que para nosotros determinar los casos positivos de coronavirus, acá en el Perú se utilizan dos pruebas? ¿Correcto? Dos pruebas. Una se llama las pruebas moleculares y la otra se llama las pruebas rápidas. ¿Correcto? Entonces, acá en esta información tenemos que en las pruebas moleculares, a la fecha del 26 de abril, se han aplicado así a 1110 personas. ¿Correcto? A 1110 personas. Y pruebas rápidas se han aplicado a 4304 personas. ¿Correcto? Entonces, las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Ahora, no quiere decir que si se aplicaron las moleculares, estos son las personas infectadas. ¿Verdad? No, no es así. Tampoco acá en las pruebas rápidas. No. De esta cantidad, de las 1110 pruebas moleculares, solamente 168 han resultado positivos a esta fecha. ¿Me entienden? De estas 4304 pruebas rápidas que se aplicaron, ¿no? A la fecha del 26 de abril, solamente han salido positivas 377 casos, ¿no? Acá en la región de la libertad. Ahora, ¿qué hacen luego de una vez que ya sacan las pruebas moleculares y las pruebas rápidas? ¿Qué creen que realizan? ¿Qué operación realizan para encontrar el total de casos? ¿No? Que es la región de la libertad. Entonces, ya más o menos ustedes ya saben, se dan cuenta y están pensando en una operación. ¿Correcto? Hay una operación básica, ¿no? Que consiste en unir, en reunir, en agrupar estas dos cantidades para hallar un total, para hallar una suma total. ¿Me entienden? Y claro, justamente es esa operación que ustedes están pensando, ¿correcto? Es la adición. ¿Me niños? Es la adición. Entonces, el día de hoy, ¿correcto? El día de hoy vamos a estudiar, ¿no? La clase de la adición. ¿Correcto? Entonces, gracias a la adición, gracias a esa operación básica, ¿correcto? Los responsables de la estadística de los casos de coronavirus en cada región, simplemente se encargan de sumar los casos positivos de las pruebas moleculares y los casos positivos de las pruebas rápidas, ¿no? En este caso, hemos sacado esta información y si nosotros queremos comprobar que es cierto, ¿no? Que es cierto, ¿qué debemos hacer? Sumar, ¿correcto? Vamos a sumar. Y justamente, ahí está, vamos a sumar. ¿Me entienden? Vamos a sumar los casos positivos. ¿Me entienden? Los casos positivos. Entonces, ¿cómo lo voy a sumar? Con su símbolo, ¿no? Con su signo. Este es el signo más. Entonces, la técnica operativa de la adición, ustedes ya lo saben, ¿no? Hay sumas llevando y hay sumas sin llevar, ¿no? Y ustedes también saben cómo se suma llevando ya, ¿no? O sea, cosas que ustedes ya hemos venido practicando ya de años anteriores. Pero en este punto ya lo vamos a aplicar, ¿correcto? Entonces, 8 más 7, ¿cuánto es 8 más 7? 15. Muy bien. Miren niños, esa habilidad matemática de sumar ya debe estar acá en su cabecita, ¿no? 8 más 7, rápido, ¿cuánto? 15. Entonces, no se puede colocar acá el número 15, ¿verdad? Se considera acá que llevo 1, ¿no? Llevo una decena. Y lo ubico en la columna de las decenas. 6 más 7, 13, rápido. Nada que contar, no, 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 de frente. Porque son números, son números cortos, son números pequeños. Por lo tanto, ustedes tienen que tener acá esa habilidad operativa. 6 más 7, 13. Y una que llevaba 14. ¿Me entienden? Ahí está, sigo llevando la unidad. ¿Me entienden? Listo. 1 más 3, 4. Más 1, sí. Ahí está, niños. Miren, entonces, es sencillo, ¿no? Es sencillo sacar el total de casos. ¿Qué hacemos? Sumamos los positivos de las moleculares y sumamos los positivos de las rápidas. Y aquí está la suma total. ¿Me entienden? Y la suma total es 545. Quiere decir, niños, que en la región de la libertad, al domingo 21, al domingo 26 de abril, ¿no? Hasta esa fecha, en la región de la libertad tenemos 545 casos. Es un dato que preocupa, es un dato que alarma, ¿cierto? Que representa muchas veces la irresponsabilidad de las personas al salir, ¿no? De repente, rompiendo las reglas del aislamiento, ¿no? Al salir, nosotros nos exponemos a ser contagiados. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿No? Ser uno más en la estadística, ser uno más en las sumatorias, ¿cierto? De los casos de coronavirus. Entonces, un dato para la reflexión, de aquí a los próximos días, no se desea que suba más, ¿cierto? Pero la situación a la fecha es esta, ¿cierto? ¿Qué operación hemos aplicado? La adición. ¿Y qué es la adición, niños? La adición es aquella operación básica, ¿no? Que consiste en unir, en reunir, en agrupar, en juntar dos cantidades. Y no solamente dos. Puedo juntar tres, cuatro, hasta cinco, varias cantidades. Y al final sacamos el total, la suma total, ¿no? O total mismo. Entonces, hasta ahí, hemos dado la introducción al tema de la adición, ¿no? Hemos partido de una situación real, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo, qué operación utilizan? La adición, ¿veje? Para sacar las sumatorias. Y ya está. Entonces, ahora, niños, nos corresponde indicar qué elementos, ¿no? ¿Qué términos contiene una adición? Y vamos a ver que son términos sencillos, ¿correcto? Los términos sencillos, ¿cuáles son? Voy a pasar acá a la 168, ¿cierto? Y acá, los 377 casos más. Miren, acá vamos nosotros, vamos a conocer los términos de la adición. Miren, ¿cómo se llaman estos? Los dos. ¿Cómo se los vamos a llamar? Sumandos. Ojo. Los dos términos se llaman sumandos. ¿Puede haber más? Sí. Puede haber tres sumandos, cuatro sumandos, cinco sumandos. ¿Cierto? Si a mí me dicen, por ejemplo, queremos saber el total, ¿no? Queremos saber el total de casos de las regiones del Perú. Entonces, tenemos que sumar desde la región Tumbes, ¿no? ¿Cuántos casos hay en Tumbes, en Piura, la Mayeca, la Libertad, Anca, Eslima y todo? Entonces, no solamente es un sumando, sino muchos sumandos. Y esta operación, ¿no? De adición, permite sumar varios, varias cantidades. Son solamente dos. Entonces, pero estos números tienen nombre dentro de la adición. Se llaman sumandos. ¿Cierto? Y la respuesta que fue 545, 545, nosotros lo vamos a llamar suma. ¿Cierto? Suma. O también se llama total. ¿Ya? Suma, o también se llama total. Y hay algo más. El signo. ¿No? El signo. Que se llama más. El signo más. Listo. Entonces, miren. Estamos conociendo los términos de la adición. Sumandos. Suma, o también se llama total. Y el signo. Esa cruz. Que significa sumar. ¿Cierto? Muy bien. Cada vez que encuentre este signo, en una operación, me indica agrupar, sumar, agregar. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, hasta acá está muy claro, ¿no? Que la adición, ¿no? Es aquella operación que consiste en agregar, ¿no? En agrupar dos o más cantidades para hallar un total. Muy bien. Entonces, miren, en una operación, ¿no? En una adición, encontramos tres situaciones. ¿Ya? Tres situaciones. Muy bien. Queremos conocerlo. Vamos. Vamos a trabajar con esto nada más. Con los casos positivos. Porque fácilmente también hemos podido sumar esto, ¿no? El total de pruebas, ¿no? Y hay un total, ¿no? Hay un total. Mentalmente, ¿no? Digo, a ver, cuatro, uno, cuatro, cinco. Cinco mil cuatrocientos catorce pruebas se han hecho. ¿No? Miren. Cinco mil cuatrocientos catorce se han hecho, ¿no? O sea, pruebas a nivel de la libertad hasta el domingo, 26 de abril. Pero no vamos a centrar solamente en los casos positivos. Muy bien. Primera situación, ¿no? Primer caso. Cuando yo conozco, ¿no? Cuando yo conozco los sumandos, ¿cierto? Cuando yo conozco los sumandos, ¿cierto? Conozco los sumandos. Y me dicen que encuentran la suma. ¿Me entienden? Me dicen que encuentran la suma. O el total. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? ¿Cierto? Esta adición, ¿cierto? Esta es forma horizontal. Que es lo mismo que esta que está en forma vertical. ¿Me entienden? Es la versión clásica que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuánto es? Entonces, acá, ¿qué me piden hallar? La suma. Me piden hallar la suma. O me piden hallar el total. Como ya lo hice, ¿no? Como ya lo hice, pues simplemente coloco el resultado. 500, 40 y 5. ¿Por qué? O sea, el copio de barro que lo hicimos. Entonces, este es el primer caso que se presentaría en una operación de adición. Primer caso. Ahí está. Conozco el sumando. Conozco un sumando. Conozco el otro sumando. Lo conozco. Ahí está. ¿Qué desconozco? La suma. Desconozco el total. ¿Qué debo hacer? Sumar. Y acá ya sumé y lo encontré. ¿Me entienden? Si nosotros, voy a borrar los términos, no se olviden los términos. Lo voy a borrar sumandos, ¿no? Suma, total o total. Y el signo lo voy a borrar. Acá queremos hacer lo siguiente, niños. Vamos a hacerlo con números pequeños. ¿Ya? Pequeños. Vamos a hacer con el 2 y con el 3. ¿Me entienden? Con el 2 y con el 3. 2 más 3 igual. No lo sé. Ahí está. No sé la suma. ¿Me entienden? O sea, acá yo debo encontrar la suma. Yo debo encontrar el total. ¿Qué debo hacer acá? ¿No? Fácilmente lo puedo colocar acá, así. 2. Lo convierte en vertical, ¿cierto? Más 3 igual. Este 5 lo escribo. Ahí. Listo. Ahí está. Ese es un ejemplo similar. Acá tenemos números más grandes y acá números más pequeños. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la siguiente situación, niños? Ahí está. ¿Cuál es el siguiente caso? Se puede decir así. ¿Me entienden? Cuando desconozco, cuando desconozco el primer sumando, ¿no? Pero me dan el siguiente. ¿Sí? Me dan el siguiente. Lo voy a borrar porque sea de mi ocular. ¿Cierto? Más. Acá. 377. ¿No? Igual. ¿Cierto? Igual. 545. Ya niños. Bueno. Acá en este caso, ¿ya? Y también conozco la suma total, ¿no? La suma o total, lo conozco tal. Entonces, ¿qué debemos hacer para hallar un término dentro de una adición? ¿Qué debemos hacer? ¿Ya? Es lo mismo decir, por ejemplo, acá coloco el segundo caso, con números pequeños. Decir, por ejemplo, desconozco el primer término, ¿no? 1 más, ¿cierto? Más 3, ¿cierto? Igual 5. Listo. Ahí está bien. Entonces, acá, vamos al número pequeño. ¿Qué hacemos acá niños? ¿Y yo no puedo decir 5 más 3? A ver. Listo. Vamos a suponer que ustedes, como ya lo ven más aquí, ustedes definitivamente se van 5 más 3, 8. Y lo colocan al 8. Ojo, han sumado, ¿ya? Han sumado. 5 más 3, 8. Ahora, como ya lo colocaron el número 8 aquí, tenemos que comprobarlo. Es que sí es cierto esa igualdad. Por lo tanto, decimos, 8 más 3, ¿cuánto es 8 más 3? 11. Y acá no es 11, acá es 5. Entonces, lo que yo hice no fue correcto. Entonces, 5 más 3, 8. No debo sumar entonces. ¿Cierto? No debemos sumar. Ahora, voy a comprobar con la resta. 5 menos 3, ¿cuánto es? 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. Muy bien. Ahí está. 2. ¿Y ahora qué debo hacer? Comprobar, ¿no? Quiero comprobar acá. Y digo, 2 más 3. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. Ahí está. 5. Entonces, aquí también lo mismo, pues niños. Miren acá. Muy bien. Vamos a suponer, vamos a suponer que ustedes se equivocaron y le dijeron, sumen. Vamos a sumar. 7 más 4, 11 y 1, 12. Muy bien. Llevo 1. 3 más 5, 8, más 1, 9. 922. ¿Ya? 922. Entonces, voy a comprobar, pues, ¿no? Que si 992 es mayor a 377. Vamos a ver. 922 más 377. Ojo, estoy sumando, ¿no? Ojo, estoy sumando, ¿ah? Estoy comprobando también. 2 más 7, 9. 2 más 7, 9. 9 más 3, 12. Miren niños. Me sale 1, 299. ¿Y es lo mismo que pienso decir? No. No. ¿Correcto? Entonces, no debo sumar. ¿Cierto? No debo sumar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debía hacer? Restar. ¿Cierto? Restar. Vamos a restar acá. 545. Tengo que restar el mayor con el menor, por supuesto, ¿no? Menos 377. 5 menos 7 no se puede. Le presta. ¿Cierto? Se convierte en 3. Se convierte en 15. 15 menos 7, 8. 3 menos 7 no se puede. Le presta. ¿Cierto? Se convierte en 13. 13 menos 7, 6. ¿Correcto? Muy bien. 4 menos 3, 1. Bien. Esto lo voy a ubicar ¿dónde? Acá. ¿Entienden? Vamos a ubicarlo allá. 168. Pero ahora no me puedo quedar ahí. Tengo que comprobar. ¿Ya? Vamos a comprobar. 168. ¿Cierto? Menos o más, ¿verdad? Más 377. Igual. Vamos a ver. 8 más 7, 15. Llevo 1. 6 más 7, 13. Y 1, 14. Llevo 1. 1 más 3, 4 más 1. 5. Miren. 545. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio así, donde me falta un término, ¿no? Acá en este caso me falta este sumando, ¿cierto? Entonces, para encontrarlo, yo no tengo que sumarlo, ¿no? No tengo que sumar, ¿no? Como que igual que acá que dije, 5, 3, 8. No. Tengo que restar, resto, para obtener el primer término en este caso. Luego que lo encuentro, o sea, resto, lo compruebo. Y me tiene que salir 545. ¿Ya niños? Entonces, ese caso es cuando le falta un término, ¿cierto? Cuando le falta el primer término. Cuando le falta el primer término. Pero, ¿qué pasaría si conozco yo el primer término? Si yo lo conozco, ¿cierto? Lo que no lo conozco es al segundo término. No lo conozco. Pero sé que la respuesta me va a dar 545. ¿Me entienden? La respuesta me tiene que dar 545. Entonces, vayamos acá al ejemplo, ¿no? La misma situación. Tengo el 2, ¿cierto? Tengo el 2, más... Lo que no conozco, ¿me tiene que salir cuánto? ¿Me tiene que salir 5? Entonces, mentalmente decimos 5 más 2. O sea, ¿qué pasaría si yo sumo? 5 más 2, 7. 7. Ahora sí, comprobemos. 2 más 7, 9. Y 9 es igual que 5. Entonces, no es suma, pues. No, no es suma. No debo sumar. Si no, restar 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3. Ahora sí, yo tengo que comprobar si es que es correcto la igualdad. ¿Cierto? Y me doy cuenta que sí. 2 más 3. Entonces, no debo sumar en ambos casos. No debo sumar. ¿No? Acá sí. Acá sí debo sumar, pues, para que me salga la respuesta. Pero en estos casos, cuando me falta un término, ¿no? Ya sea el primero o el segundo, yo tengo que restar. Ya. Yo tengo que restar. Y acá vamos a restar directamente, ¿no? Y ya no vayamos a hacer lo mismo que acá. O sea, primero vayamos con el error y luego corregimos. No, ya no ya. Porque acá he compresado un ejercicio similar. ¿Qué significa restar? Entonces, restamos 545. ¿Cierto? Y acá 168. ¿Y qué operación voy a hacer? Voy a restar. No se puede. ¿Cierto? No se puede 5 menos 8. Restamos. Ahí está. ¿Cierto? 15 menos 8. 7. 3 menos 6 tampoco se puede. ¿Cierto? Pero estamos. Se queda en 4. Y este convierte en 13. 13 menos 6. 7. ¿Cierto? Y acá tenemos 4 menos 1. 3. Ahí está. Entonces, este resultado que me sale acá, lo escribo aquí. 377. Pero no se queda en la i nada más. ¿Correcto? No se queden ahí. De repente restar un mal, colocar un mal. Tienen que comprobar esta igualdad. Tienen que comprobar y decir, 168, ¿cierto? 168 más 377, ¿cierto? ¿Me tiene que salir cuánto? Vamos a ver. 8 más 7, 15. Llevo 1. ¿Cierto? Llevo 1. 6 más 7, 13 más 1, 14. Llevo 1. 1 más 3, 4 y 1, 5. Ojo. 545. Me tiene que salir la igualdad. Se tiene que cumplir la igualdad. ¿Ya niños? Entonces, quedó claro de que se tienen que aplicar correctamente las operaciones. Acá lo he hecho en forma horizontal, ¿cierto? Lo pude colocar así. Dejo el cuadro acá, ¿cierto? Ahora vamos sumando. Más, ¿cierto? Acá coloco. 377. ¿Cierto? La respuesta va a ser 545. ¿Ya? Mira. Entonces, aquí lo mismo. O sea, acá está en forma horizontal y acá está en forma vertical. Ya dijimos, no puedo sumar los dos para que me dé el sumando de arriba. No, no puedo. Porque me va a salir un número más grande, ¿no? Y al comprobarlo, no me va a salir 545, ¿verdad? No me va a salir. Entonces, ¿qué se debe hacer acá? Restar. ¿No? Tengo que restar para encontrar el primer sumando. Me tiene niños. Entonces, de esta manera nosotros hemos dado una introducción a la adición. No está de más niños. ¿Sí? No está de más enseñarles algunas propiedades, algunos casos, algunos problemas de adición. Y aquí lo que continúa son los problemas, ¿no? Pero antes de resolver problemas tenemos que saber en qué consiste, tenemos que saber la técnica operativa para resolver este tipo de casos en el caso de adiciones. Entonces, espero que hayan entendido estas formas de que se presenta una operación de adición. ¿Ya, niños? Entonces, vamos a pasar a continuación a resolver una práctica de adición. ¿Ya? Una práctica de adición. Para que ustedes se familiaricen más, para que ustedes afiancen más en el tema de la adición misma, ¿no? Entonces, les presento la práctica, ¿ya? Les presento la práctica para ahorita desarrollarlo de manera conjunta. ¿Ya? Entonces, miren acá. Miren. Práctica calificada, ¿cierto? Práctica calificada. Hay bastantes instrucciones. La primera es, ¿no? La primera es, resuelve las sumas. Listo. Hay sumas, adiciones llevando. Y hay sin llevar. En este caso, ¿no? En este caso, 2 más 1, 3, ¿cierto? 4 más 5, 9. 2 más 3, 5, ¿cierto? Y 6 más 2, 8, ¿no? Entonces, 6,242 más 2,351 es 8,593. ¿Cierto? Y así por el estilo, ustedes van a encontrarse por acá. Ya esta suma ya es llevando ya. ¿Cierto? Llevando, llevando. ¿Ya niños? Entonces, espero que lo hagan y que lo cumplan esto, ¿no? Para que se agilicen en la suma. ¿Cierto? Acá. Ordena los sumandos, ¿no? Ordena los sumandos y suma. O sea, acá van a ordenar, pues. O sea, acá. 2,446 más 3,518. ¿Qué hemos hecho? Hemos ordenado, ¿no? Para luego sumar, ¿no? Y así lo van a hacer los demás ejercicios. ¿Cierto? 6 más 8, 14. Y llevo, coloco 4. Y llevo 1. Y siguen, ¿no? Y siguen. Muy bien. Vayamos a la siguiente instrucción. ¿Qué se relaciona a la primera? ¿Cierto? Acá vamos a seguir sumando. 0 más 5. ¿Cuánto va a ser 0 más 5? 5. 3 más 1. 4. 5 más 8. 13. ¿No? Coloco 3. Llevo 1. 4 más 3. 7 más 1. 8. Entonces, ahí están, también les he dado, operaciones de adición para que sumen, ¿no? Como les dije al inicio, ustedes están en tercer grado. No significa que no les enseñemos a sumar. Esa es una mentira. Ustedes tienen que seguir sumando. Tienen que seguir restando. ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto, ustedes ya están en un grado superior respecto a primer grado, segundo grado, ustedes lo van a hacer más rápido, inclusive estas operaciones, ¿no? Entonces, lo que yo trato en esta clase es hacerles recordar, ¿correcto? Hacerles recordar cómo se suma, qué términos tiene, ¿no? Cómo resolver cuando falta un sumando, ¿cierto? Ya hemos aprendido. Muy bien. Y acá estamos entrando a la parte que yo les estaba enseñando, en la parte de la explicación, a la pizarra. Miren. Acá desconozco el sumando. El primer sumando, mira. Desconozco. No lo conozco. ¿Cuánto saldrá? Pero sí conozco el segundo. Mira. Sí conozco el segundo. Sumando. Y también conozco el total. Lo conozco el total. Entonces, ¿qué hemos dicho acá? ¿Sumar o restar? Para encontrar el primer sumando. Entonces, ya no debemos creer en el error de sumar. No se les ocurra sumar, porque si ustedes suman, van a encontrar una cantidad mucho más grande que el resultado. Porque mira acá. Acá suma nada más. 9 más 8 es 17. Te va a dar algo de 17.000 y tanto, ¿no? Entonces, sumar no es el camino correcto entre estos dos términos conocidos. O sea, se tiene que restar. ¿Qué se tiene que restar? ¿No? 9.123, ¿cierto? 10.000 y tanto, menos 8.643. ¿Qué? 3. Si ustedes restan, ¿no? Este resultado sería 3 menos 3, 0. 2 menos 4 no se puede. Prestan. Se convierte en 0. Y este se convierte en 12 menos 4, 8. 0 menos 6 no se puede. Presta. Se queda en 8. Se convierte en 10. 10 menos 6, 4. 8 menos 8, 0. ¿Verdad? 0. Queda ahí. Entonces, acá va a ser 480. 480. ¿Qué hemos hecho? Hemos restado. Hemos restado. Ahora sí comprueba. 0 más 3, 3. 8 más 4, 12. Llevo 1. Llevo 1. 4 más 6, 10. Y 1, 11. Llevo 1. ¿No? Acá no hay ningún número. Por lo tanto, de frente, 1 más 8, 9. Y miren, ahí niños, estamos aplicando los casos que se presentaban en la pizarra. ¿No? Y acá falta el segundo término. Acá faltan algunos dígitos. ¿No? Por ejemplo, acá resolviendo. 4 más 2, 6. Ahí está. 3 más... Más... Acá no conocemos, pero que te tiene que salir 8. ¿No? ¿Qué hacemos? Lo restamos. 8 menos 3, ¿cuánto es? 5. ¿No? Quiere decir que 3 más 5 es 8. Lo mismo acá. 8 más... No lo conozco acá este cuadrito. Y que me salga un número que termine en 2. ¿Y cuánto será que termine en 2? 8 más... Más 4, pues... ¿No? 8 más 4 es 12. Coloco 2 y llevo... 1. Y acá, mira, ve. Tengo 1. No lo conozco. Tengo 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con lo que conozco primero. 1 más 5 es 6. ¿Sí? 6. Pero, ¿cuánto valdrá este numerito para que te salga 8? ¿Qué tengo que hacer? Restar. 8 menos 6. ¿Cuánto es 8 menos 6? 2. Es número 2. Así también es otra forma de presentarse las adiciones. Cuando faltan algunos dígitos. Cuando faltan algunos términos. ¿Qué hacemos? Simplemente lo restamos. ¿Sí? Lo restamos la suma, ¿no? El total con los números que ya conocemos. Muy bien, niños. Entonces, acá tienen más ejercicios para que se ejerciten. Espero que el tema de la adición haya resultado fácil. Simplemente ustedes se han dedicado a recordar lo que ustedes ya manejan, ya conocen. Entonces, es un tema súper fácil para un fácil entendimiento, ¿no? Respecto a las operaciones básicas. Ya entonces, sigan resolviendo esta práctica. Está muy fácil. Gracias. Gracias. Gracias.